Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su gran Jorzadito Vamos a traer el episodio número 52 de Blatnit Wukong Y pues bueno chicos, en este episodio vamos a derrotar a otro boss más, a otro jefe más Este jefe está un poquitito, poquito más complicado de encontrar Básicamente en episodios anteriores, si recuerdan, ahorita tenemos que venir a lo que es aquí Y tenemos que venir a lo que es aquí, Torres de Karma, ¿ok? Si recuerdan el episodio anteriores, ¿cómo se llama? Había un compita que de repente lo estaban atacando unos monstruos A ese compadre lo teníamos que salvar, tenemos que hacer varios pasos Uno de los pasos es salvar a ese compa, ahora bien, salvar a ese compa es bastante fácil Porque en lo que tú estás jugando te lo encuentras, ¿ok? Sin pedos Ahora bien, el segundo paso que tenemos que hacer es ayudar al compita que está aquí Que creo que es el mismo que ayudamos, pero ahorita se está muriendo de frío Pues básicamente lo tenemos que ayudar, para ayudarlo es bastante simple Simplemente tenemos que poner el conjuro de, ¿cómo se llama? De... no, no, no No, no, no A ver, ¿es este? Sí, este Ok, tenemos que equipar la habilidad de aro de fuego Ok, y básicamente tenemos que hacer esta habilidad, ¿ok? Aquí donde se está congelando el compita, que básicamente te dice Hace frío, hace frío, quiero fuego Pues bueno, tenemos que ponerle el aro de fuego aquí enfrente, ¿ok? Así que se lo vamos a poner Y ya con esto, ya el amiguito viene rápido Para el fuego No estoy seguro si con él tenemos que pelear Fuego Lo mejor es con él, ¿ok? Porque tenemos que pelear con uno, ahorita se lo voy a mostrar Este sería el segundo paso Habrá muerto de no ser por... no sé qué, por usted o algo así O por ti Se acabó el frío Y pues bueno Vamos a hablar con él Dicen que el Buda plantó aquí sandías hace cientos de años Y que solo un bocado prolonga la vida Pero cuando el frío cala los huesos me sería imposible encontrar uno Sin sus poderes, sin sus poderosos conjuros Tiempo a alguien vio saltar al acantilado a un niño rollizo No sé qué Sin embargo, cuando se asomó por el borde no vio movimiento alguno Así que supuso que había muerto Pero de repente escuchó a un niño reírse a carcajadas desde abajo Desconcertado, huyó al acantilado Esa historia podría establecer mi búsqueda Quizás plantara las sandías bajo el acantilado No tengo más, señor Me marché en cuanto haya entrado en calor Esta historia podría aclarecer mi búsqueda Establecer mi búsqueda Quizás plantaría sandías bajo el acantilado No tengo más, señor Ok, ya dijo lo mismo Si, ya Ok Pues bueno, básicamente ese es el segundo paso, chavos Ok Ahorita vamos a cambiar a lo que es la inmovilización Obviamente, porque es la que me gusta Vamos a cambiar a la inmovilización Y de aquí, vamos a ver, vamos a descansar Y de aquí voy a viajar Al éxtasis Creo que era aquí Creo, creo Creo que era ahí Vamos a viajar ahí Y de aquí tenemos que llegar a un caminito Que a ver si me acuerdo Ok, como les digo Esto que estoy haciendo yo ahorita Es un poquito más complicado, chavos Eso que estoy haciendo yo ahorita Es un poquito más complicado Para llegar a este jefe Ahora sí que básicamente Yo ahorita sé el más o menos el camino Ya tengo una idea de dónde está el boss Por lo que es el Misable Content Algo así Que es el canal de YouTube en inglés Básicamente ahí es donde yo lo hago para revisar Ok, viajar No era aquí, chavos No era aquí donde teníamos que venir Arroyo del deleite Bosque de la felicidad Era aquí Bosque de la felicidad Creo que sí Es donde estaba lo del zorrito Si recuerdan Pues básicamente ahí tenemos que ir, ok Donde estaba lo del zorrito Ok, sí es aquí Y pues bueno, como les digo En el canal de YouTube De Misable Content Ahí es en donde vi Para poder encontrar a este boss Ok Y ya de aquí nos vamos a venir por aquí Y a ver si me acuerdo del camino Y básicamente tenemos que llegar a un camino Que yo no sé si llamarle o decir Que está oculto Porque tal vez no esté oculto Ay, cabrón Tal vez no esté oculto Pero Pues siento que muy fácil Muy fácil de encontrar Pues tampoco está Ok Ah, hijo de puta Cabrones Ok, ya nada más porque tengo prisa Ok Los ignoramos Cálmate, perro Sí, sí, sí Es por aquí Ok, nos tenemos que venir por aquí Y de aquí Y de aquí nos vamos a dejar caer a un lugar Y vamos a encontrar lo que es un altar Y listo Es por aquí Por aquí es el caminito ¿Qué vamos a agarrar esto? Ah, tú me seguiste hasta acá, baboso Vale Oh, ya se fue Se salvó el perro Y bueno De aquí nos venimos por acá Creo que había estado por estos lugares Por estos lares Y de aquí nos dejamos caer Ok Y aquí tenemos el camino Ok Fue bastante fácil de encontrar Yo tenía mi duda De si iba a encontrar el camino ¿No? Pero no La verdad es que fue bastante fácil Ok Y aquí tenemos esto Y aquí está el jefe Ok Vamos a pelear con él una vez A lo mejor peleo dos veces Y ya de ahí Voy a investigarlo Para saber bien cómo matarlo Ya se la saben Lo de siempre Pero primero vamos a verlo Para que lo vean Este es el jefe Te he puesto a prueba Una y otra vez Y solo he visto Una Ingenua bondad Si Si es el mismo Al que ayudamos Nuestro hermano También se equivoca No se supone Esfuerzo alguno Engañarte Nunca serás El predestinado Te ayudaré A acabar Con tu miseria Vila Ok Ay cabrón Es hijo de puta Es que no sé cómo ataca Ok amiguito Toma esto Toma esto Ok ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está ese güey? Que se me acaba mi No ya valió madre Esta madre gira Ah le tenemos que pegar A su arma ¿Por qué? Creo que si le podemos pegar A su arma Me hizo gastar El desgraciado Me hizo gastar Mi ¿Cómo se llama? Mi poder Chavo No es muy difícil De esquivar esa madre Al menos hasta ahorita No ha sido muy difícil Pero Ah Ya sé cómo Ya sé cómo Deberíamos de hacerle Chavo Ya sé cómo Deberíamos de hacerle Ya 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 Cálmate perro ¿A dónde? Ay cabrón Ok Toma Pues si le bajamos Bastante vida Para hacerle Para hacerle La primera vez Ok Debe de haber Una manera Para más fácil Ahorita Lo voy a intentar Debe de haber Una manera Ay cabrón Así como Se supone Que le hago Cuando está así Solo se me ocurre Inmovilizarlo Cuando está En rueda Y pegarlo Porque la rueda No es complicada De esquivar Recuerden que La idea es Pasarnos Dos voces Chavos Sin curarnos Ok Recuerden eso Ok Muy bien Ok Ok Venga ¿Dónde vas? Ok compito Ok, pues le podemos bajar bastante Bastante vida, eh, en poco tiempo Voy a esperar un rato Vamos a ver, el chiste es calcularle Ahí está Joder No, es tramposo ese vato, eh Es tramposo porque mientras está en bola No le podemos pegar O sea, no está súper complicado No, no le podemos pegar Tampoco lo podemos paralizar Se me ocurre ¿Saben qué se me ocurre? Tampoco le puedo pegar eso Se me ocurre Ok Se me ocurre Que podríamos A ver Ya mátame, compita Si está complicado Bajarle a la mitad sin que te toque No está complicado Cuando se pone de rueda Tampoco es que esté complicado esquivar la rueda Es bastante sencillo Pero siento que de alguna manera se desperdicia el sacar a los changuitos Siento que de alguna manera desperdicia el sacar a los changuitos Ok Hace ratito lo logré esquivar, chavos Hace ratito lo logré esquivar Pero no sé cómo lo hice Ok ¿Va a esto, pendejo? Ok Muy bien Ok Hijo de puta Pégame Más o menos Tiene que haber un truco para quitar eso Tiene que haber un truco para quitar eso Es que no puedo creer que tenga que esperar realmente hasta que termine A ver Me quemé Solo se me ocurre Si me pongo en la esquina cuando el toque choca Solo se me ocurre eso Que choque con una pared Bueno, vamos a intentar una vez más, ¿no? Y ya después yo creo que si no lo derroto Yo creo que voy a tratar de ver O mejor si vamos a analizarlo, chavos Mejor lo voy a analizar Déjenme analizarlo y ya de ahí continuamos Porque está medio extraño para matar a este compa Pues bueno, chicos Vamos a derrotar a este cabronazo, ¿no? Vamos a hacer algunos cuantos intentos Pues para que lo vean Está interesante, la verdad Nada más que hay que tener un poquito de habilidad En una de las partes que sí está medio complicada Y pues bueno Básicamente lo que podemos hacer es cargar nuestra arma Venirnos por la orilla Yo me vengo por aquí Pero también te puedes ir por la otra orilla O sea, es bastante obvio Y pues bueno Me voy a venir aquí Y de aquí me voy a acercar Cuando él hace eso Me voy a caminar de lado Espero a que falle Y le pego Vamos a darle cuatro golpes Uno, dos, tres, cuatro Él va a querer correr Simplemente le hacemos eso Le pegamos De ahí damos tres ¿Ok? Sacamos asistente Lo derribamos ¿Ok? Y le pegamos Bueno, hay veces que fallas Y no alcanzas a pegar ¿Ok? Ahora simplemente vamos a esquivar ese de ahí No pasa nada Lo esquivamos Bastante sencillo Si me lo preguntan Bastante, bastante sencillo Le esquivamos eso como unas Tres veces Aproximamente ¿Sí? Como unas tres veces Ya después sacamos lo que es este Y empezamos a cargar ¿No? Él va a ser como un tipo Brinquito Ese brinquito Que quiere decir que Ya va a salir el vato Simplemente se acercan en putiza Y le pegan ¿Ok? Como pueden ver Estuvo bastante sencillo ¿Ok? Cuando te haces ese movimiento Simplemente le tienen que esquivar Te hacen un golpe Y le tienes que esquivar Ahí yo me apendejé ¿Ok? Cuando te haces ese movimiento Simplemente esquivan para allá De ahí ¿Ok? ¿Ok? Ahora me va a atacar aquella Esa es la parte complicada Realmente chavos De la estrategia ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que saber esquivar O sea Los aros te atacan Uno y uno ¿Ok? Los aros te atacan Uno y uno Ahora me va a atacar ese Ahora me va a atacar aquel Y yo ya puedo sacar Lo que es esto de acá Ya después de un ratito Esquivando Puedo sacar esto Me alejo Y me espero un rato ¿Ok? El compadre ahorita va a agarrar Y se le va a empezar A pegar al club Rápidamente ¡Ay cabrón! ¡Hijo de puta! Bueno si te pega a ti Pues simplemente le das en su madre Él aparece Y listo Y ya una vez que está así chavo ¿Ok? O sea Vean esto O sea Aquí como les digo Me bajaron bastante vida Pero porque yo me apendejé En la hora de los aros Por eso les decía yo Que hay que tener habilidad ¿Ok? Para bajarle más de la mitad De la vida Está demasiado sencillo No hay pierde ¿Ok? Para bajarle más de la mitad De la vida Sin que te toque Es muy fácil el inicio Pero pues les digo Si que tienen un poco de habilidad ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta Tienen que Que practicar El esquivar los aros Que es lo que a mi personalmente Me falla ¿Ok? Esquivar los aros Y pues bueno Ahora lo hacemos de este lado Para que vean También se puede Exactamente la misma La misma cosa Pero yo prefiero irme Al lado derecho Me acomodo más ¿No? Me acomodo más ¿Ok? Pero es exactamente igual Como pueden ver ¿Ok? Funciona exactamente igual ¿Ok? 1, 2, 3 Ah, miren esto ¿Eh? Que interesante Ahora me lo cambió el perro ¿Ok? Me lo cambió ¿Eh? Que me fui de este lado Me hizo Me hizo el S diferente Ah, vean esto Que interesante Ya no me hizo Lo del aro Ahora si ya me lo hizo ¿Ok? Esto lo tenemos Que esquivar Uno Lo tenemos Que esquivar Otro Y de ahí Lo esquivamos Por tercera vez ¿Ok? Más o menos Como tres veces Hay que esquivarla Una vez que se lo esquivan Ya pueden sacar su S Y ya pueden sacarla De acá Ya él Cuando haga El temblorcito Cuando haga ese temblor Simplemente lo siguen Porque ya va a salir Traten de pegarle Luego, luego Que no le den tiempo Ni de atacar ¿Ok? Y de aquí Cuando te haces el movimiento Aquí es donde Te le digo Que viene lo complicado Tienes que darte cuenta Cual te va a atacar primero ¿Ok? Me atacó ese Ahora me va a atacar este ¿Ok? Ahora me va a atacar aquel ¿Ok? Y luego, luego Me va a atacar el otro Y luego, luego El otro ¿Ok? Y luego, luego El otro ¿Ok? Bien Luego, luego Va a aparecer ese De ahí Le pegamos Ahí como pueden ver Me bajó menos vida Él, él Tenemos que pegarle Hasta que desaparezca ¿Eh? Tenemos que pegarle Hasta que desaparezca ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya lo matamos? ¿Ya lo matamos? Pues fíjense Que está matable ¡Ah! ¿Qué mamada? Es que está matable Chicos, está matable Sin que me toque ¿Cuándo vos está matable Sin que me toque? Lo tengo que intentar Sin que me toque ¡Ay! Estaba 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 A nada De apretar el golpe Básico Para matarlo A nada Pero una parte de mí Me dijo No No mate tu tiempo Y vamos a derrotarlo Con el nojet Está muy pasable Este jefe Con el nojet Como pudieron ver Pues bueno chicos Ya en el siguiente Ya lo derrotamos ¿No? Yo creo que ya con dos veces Que lo hicimos bastante bien El S Pero yo creo que Se dan cuenta Que es efectivo Y que si se puede hacer Y ahorita En el que sigue Lo vamos a derrotar Utilizando ese mismo método Vamos allá Pues bueno chicos Vamos a ver Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio En vez de dar cuatro E inmovilizamos Damos tres E inmovilizamos ¿Ok? Este también podría funcionar ¿Por qué? Porque me doy cuenta Que hay veces Que cuando le pegas Y lo derribas Hay veces que te ataca ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer Es esto ¿Ok? ¿Ok? Podemos Podemos inmovilizar Y pegarle ¿Ok? ¿Ok? Y listo Esta sería otra manera Para no arriesgar tanto Porque la otra manera Es un poco más arriesgada ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta Ahora bien Aquí lo jodidamente Jodido Lo jodido Lo jodido Lo que si está súper jodido Es cuando tienes que esquivar Las dos ¿Ok? Ese está muy fácil O sea realmente Esquivar esa más Está muy fácil ¿Ok? Demasiado fácil ¿Ok? Aquí ya va a temblar Simplemente nos acercamos Para darle ¿Ok? ¿Ok? Como hicimos el S Nos podemos dar el lujo De hacer el El de acá otra vez Hacia lo rápido ¿Ok? ¿Ok? Y eso es lo jodido Chavo ¿Ok? Eso es lo jodido Chavo Ah Ya recibí daño De quemadura No digas mamá Meri ¿Eh? Daño de quemadura Chavo Joder Daño por quemadura De quemadura Recibí Otra vez Otra vez ¿Ok? 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 No, ya lo mato La neta me da pereza Chavo Daño de quemadura Y estar Eso es lo mismo Eres un insensato Nada más He hecho lo que quería Nuestro maestro Hasta la Hasta luego No sé qué verga No, me dio pereza La neta Porque No me había dado cuenta Que la quemadura Te baja Se dieron cuenta Me bajaron Un poquitita Vida Porque me Me quemé Y no Ese es un fastidio Según yo Teníamos que estar Mucho tiempo En el fuego Según yo Mucho Mucho Muchísimo Pero no Con un minisegundo Que estás en el fuego Ya te quemaste Te bajas vida Se puede derrotar Sin ni siquiera Recibir la quemadura Seguro que sí Pero Es pesado Entonces ya mejor Lo matamos rápido Tu fe Te ha traído Hasta aquí Tranquilo Aquí no Oirás Ruidosos Cantos Ni gritos De dolor Este amiguito Tiene que ser bueno Yo creo Pero tenía mi duda Si fuera bueno Por la amiguita Esterella La que se Convirtió en dragón Si recuerdan Anda Una sandía madura ¿Quieres un poco? Gracias amiguito Dame la Dame la Perro ¿Nos va a dar Algún poder O algo? Es mejor De lo que parece Es un Wukong La usó Para engañar A un discípulo Mío Venga Acércate Ahora que has Encontrado Este lugar Te enseñaré Un truco Que ellos No conocen Tu mano Enlace de hechizos Enlace de hechizos Conjuros Enlace de hechizos Conjuros Artefactos Otras Transformaciones Para mejorar El ataque Concentrándose Únicamente En las artes Marciales Para someter A los enemigos Enlace de hechizos Enlace de hechizos Enlace de hechizos No daña al enemigo Sino que te vincula A ti mismo Ya comprenderás Sutilidad Un viejo amigo De Sungwukong Acudió a mi En busca de paz Lo guié Hasta la gran pagoda ¿Has oído hablar O no sé qué? Dicen que eres El predestinado Mas si el destino Ya está escrito ¿De qué sirven Tus actos? Cool Interesting Interesting Y pues bueno chicos Lo voy a dejar hasta aquí ¿No? Ahora sí que me brinqué Un pedacito Básicamente porque De muy pendejote Yo no encontraba Bien ¿Qué pedo? Y andaba buscando Por otros lugares Para ver Dónde regresar Porque por alguna razón Me norteé Y no había visto Este pinche altarcito Que es el De donde venimos Y pues bueno Lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Este gameplay Recuerden que aquí nos tenemos Un libro Si quieren apoyar Caracol Si les gustó El video Manita arriba Si no manita abajo Ni podes más que hacer Por favor Suscríbanse Recomendenme Si les gusta Pues que me dejamos Que se suscriban Que comenten Que eso muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye